Lo que estáis a punto de ver os va a dar rabia, mucha rabia. Una tiktoker que es bastante famosa en España, amiguita de otras chicas tóxicas famositas de las cuales hemos hablado ya en el canal, como una que le puso los cuernos a su novio tiktoker, que ahora veremos más al respecto de ello, hice vídeo, te recomiendo verlo. Pero esta tía que vamos a ver hoy es una señora que se dedica a hacer cosas tan graves como acusar de lo peor, de intentar hacerle lo peor a dos hombres que simplemente la miraron en un parking y hace todo un despliegue policial y se graba llorando y gritando por ayuda porque la miraron en un parking. Realmente es un peligro andante esta mujer, está para que la encierren en un psiquiátrico y tiren la llave a algún sitio y lo peor es que cuando la gente se ríe de las tonterías que está diciendo se dedica a decir que le hacen bullying. Y es como, bullying le haces tú a todo el mundo que te dedicas a fumar gratuitamente por absolutamente nada. En fin, este vídeo se va a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a ver una funa que hizo el año pasado, que nunca llegué a hacer vídeo al respecto, pero tendría que haberlo hecho, la verdad. Y la que acaba de hacer ahora, que es la realmente grave, grave, grave. En la que se dedica a acusar a dos hombres que simplemente la miraron de que iban a hacerle lo peor. ¿Os podéis imaginar? Ahora lo veremos en profundidad. Pero antes, ¡eh! ¡Cocpezar! Tengo que decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Son los veteranos del canal, la gente fachira fachita que lleva años aquí susquita puede conservar la suscripción. Todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este club de los veteranos del canal. Y solo os quedará revisar manualmente los canales de las revistas sin filtros igual de game para ver si subí algún vídeo nuevo. Y así, sin más dilatación, añal, sin eñe. ¡Cocmencemos con el vídeo de hoy! Bien, este es el primer vídeo que vamos a ver. Este da más risa que rabia, aunque un poco de rabia también da. Pero es importante que lo veáis para que comprendáis el siguiente vídeo. Ya que el siguiente vídeo lo ves sin contexto de saber quién es esta señora, a lo mejor y te la crees. Porque, claro, ya sabéis cómo es la sociedad. De una mujer llorando y diciendo, ¡Dos hombres me querían hacer de todo! Y capaz y te la crees. Quiero decir, no es tan común que ocurran este tipo de cosas. De hecho, la mayor parte de los abusos proviene de amigos, familiares o conocidos. Pero también ocurre en un 10 a 20% de los casos que puedan haber abusos de este tipo por parte de desconocidos en la calle. Con lo cual, es algo que pueda suceder y que mucha gente le da miedo. Con lo cual, puedes caer en las mentiras de esta señora si a lo mejor no sabes quién es. Pero en el vídeo de hoy te voy a enseñar quién es esta mujer. Que creo honestamente que es una niña maleducada. A la cual sus padres le han enseñado que puede conseguir absolutamente todo llorando. Y se piensa que la gente puede hacer magia. Y se dedica a funar a un empleado de una tienda de Apple porque no sabe hacer magia. Vais a flipar con esto. Bueno, ya sabéis que los iPhones están yendo mal. Algunos están yendo horrible. El mío simplemente pues... Todos los iPhones van mal. El simple hecho es de su ecosistema. Demandas que ha perdido Apple por valor de millones y millones de dólares. Por hacer que los iPhones antiguos funcionasen peor. Con nuevas actualizaciones. Vendiendo ruedas por 800 dólares. Literalmente. Apple es una basura de marca. Y si te gusta, tienes un problema. Tengo un vídeo al respecto criticando todo lo de Apple. Te recomiendo verlo. Pero bueno, como siempre la gente que se dedica a comprar Apple. No sabe ni lo que está comprando. Y luego tienen problemas y lloran. Y es el caso de esta chica. Recordemos que se acababa de comprar iPhone 15 casi cuando acababa de salir. O sea, estamos hablando de un dispositivo que le habrá costado mínimo 1500 euros. Que son unos 1600 dólares. Un poquito más. O sea, podemos decir que esta mujer es privilegiada y tiene dinero de sobras. Además está en un coche que claramente es de ella. O por lo menos lo conduce. Un privilegio que mucha gente no se puede permitir. Y además se ve que es un coche nuevo. Atentos a lo privilegiada que tiene esta señora porque os daréis cuenta y será más rabia con lo que viene a continuación. Pues la batería no le dura. Que es lo que yo necesito. Que necesito que me dure la batería. Este móvil me dura 24 horas. Que es mi móvil anterior. Y me he comprado este porque este ya empezaba a ir lento. Y la cámara no se está mucho mejor. Así que como están dando problemas. Esto es una cosa que honestamente me repatea las pelotas. La gente diciendo. ¡Oh! ¡Es que la cámara de los iPhone! ¡Están mucho mejor! ¡Pero tú eres tonto! De verdad. Es que yo flipo con esta gente. Todas las marcas grandes con los dispositivos de mayor precio le ponen la misma cámara. ¡Apple no fabrica cámaras! Le ponen cámaras de otros fabricantes que la venden. Tanto a ellos como a otros dispositivos móviles. De hecho no ha sido hasta que recientemente. Apple acaba de empezar a fabricar sus propios microchips. Pero es que antes de eso. Apple solo juntaba los componentes de otras marcas. Y les multiplicaba el precio por 4. Solo por poner la manzanita de encima. De verdad me repatea las pelotas. A veces que oigo alguien decir. ¡Es que Apple tiene tan buenas cámaras! ¡Cállate! ¡Uy! ¡Qué rabia de gente! Se comió el marketing. Así. A dos manos. Lo mismo con los que dicen lo de. ¡Es que Apple es lo mejor para trabajar! Sí. A lo mejor será lo mejor para trabajar. Porque no hay un puñetero juego. Que se puede instalar en un Mac. A lo mejor por eso. Pero literalmente los mismos instrumentos de trabajo que tienes para Windows. Lo tienes para Mac. Y viceversa. De hecho no. Porque hay muchos de ellos que están disponibles para Windows. Pero no están disponibles para Apple. En fin. Es una marca asquerosa que honestamente la gente se ha comido el marketing así. Pero bueno. Sigamos viendo. Que me lío con Apple. En vez de con esta señora que de verdad es nefasta. Y va a Apple a decir que... Es que... ¡Qué puta rabia, tío! Llego y hablo a una mujer. ¡Hola! Se pone a llorar. ¡Qué puta rabia, tío! ¿Sabéis la película de terror de La Llorona? Pues La Llorona es silenciosa al lado de esta mujer. Hola, buenas tardes. Es que he tenido un problema con el iPhone y es que a otras personas también le está pasando lo mismo. Es que la batería no les funciona. La batería se descarga muy rápido. Y yo pues soy también una de esas personas. Lo uso mucho y necesito que la batería me dure mucho tanto como este móvil. Mi intención no es devolverlo. Lo quiero. Me dice, vale. Mira, no hay teléfono que tengas con la pantalla encendida de 8 de la mañana a 9 de la noche, que eso son 13 horas, y te aguanta y no se descargue. A lo mejor si no estás haciendo nada importante o no estás ejecutando ningún programa que requiera mucho consumo, tal vez. Pero si estás grabando vídeos, jugando aplicaciones, no te dura eso. Es imposible. Literalmente el chico fue a mirar a ver cómo estaba el rendimiento de la batería y le dijo, oye, es que has estado usando la pantalla activa durante bastantes horas. Esta señora no lo entiende, no lo comprende. Pero vete a saber, lo mismo es verdad. Y este móvil en concreto, pues, se le descarga más rápido la batería, que también puede ser. No lo sabremos nunca porque tampoco tenemos los detalles técnicos de su móvil. No podemos saber si es efectuoso o es que ese modelo, pues, es así, consume más batería. Pero fijaos la respuesta de ella, ¿eh? El vídeo que está grabando ahora mismo tiene un 3% de batería y lo tiene que grabar 3 veces. Estamos a las 6 de la tarde. ¿Cómo que un 3%? Mira, yo no tengo iPhone, pero creo, diría que cuando el móvil está al 3%, no te deja estar grabando. Y si tan poca batería tenía, que estaba al 3%, el vídeo lleva un minuto y dura casi 5 minutos. Con lo cual, me está diciendo que estaba al 3% y le dio para grabar 4 minutos extra. No sé, es que empiezo a dudar hasta de eso de esta señora. Pero quedaos para escuchar porque es mucho peor. Apenas lo puedo usar porque se me descarga la batería y me quedo sin móvil. Tengo que ir con este. No lo quiero devolver, no quiero... ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Pobrecita privilegiada! Niña mimada con coche propio que se acaba de comprar un iPhone 15. Y tiene además otro en el bolsillo. ¡Ay! Que no puedo usar el iPhone 15. ¡Mira! Y tengo que usar este antiguo del año pasado. Mis amigas, me van a mirar mal. ¡Ay! De verdad, rabia me está dando. Este tipo de gente privilegiada, adinerada y que aún tienen los huevos de hacerse las víctimas por cualquier tontería... ¡Ay, qué difícil es mi vida! Que no sé cuál iPhone es coger, todas las que tengo. De verdad, me repatea las pelotas. Es gente que no tiene ningún tipo de aprecio por nada. Porque no es que se queje, es que está llorando por esto. Es muy fuerte, ¿eh? Quiero el dinero, quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor, el chico joven, porque la verdad era joven, es... Si quieres, te devolvamos el dinero. Le he repetido varias veces. Señor, si yo lo que no... Yo quiero el móvil, le he dicho. Bueno, pues es lo que hay. ¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy viendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil. Que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal. Que hay algunos móviles que están saliendo como fallos. Tienes que venir a decir que la única solución es que te dé el móvil y me des mi dinero. Que no puedo hacer nada. ¡Jolines! ¿Cómo puede estar tan mal de la cabeza? O sea, imaginaos la situación por un momento. Tenemos a un empleado de Apple, inteligente, que sabe cómo consultar el rendimiento del móvil. Que le ofrece sus derechos como consumidor. Oye, te devolvemos el dinero. Una persona que claramente tiene como mínimo el doble de IQ que esta señora. Y esta señora se pone a llorar porque el chico le ha dicho que le devuelve su dinero. Y que se ha ofendido cuando le ha dicho, pues es lo que hay. Pero es que ¿Qué quieres que haga el señor? De verdad, qué rabia de mujer. ¿Qué pretendes que quieres que haga? ¡Magia! ¿Quieres que mágicamente haga que la batería tenga más? ¿Quieres que el señor se monte su propio laboratorio de baterías? ¡Vaya a comprar Tesla entera para reemplazarte a ti la batería de tu móvil! ¿Qué es lo que quieres que haga? Te ofrece lo único que se puede ofrecer. Oye, te devolvemos el dinero. Ya está. Te devuelve el dinero. Y si quieres, pues te compras otro más. A ver si el siguiente te sale bien. Y si no te sale bien, pues lo repites. Pero ponerse a llorar, o sea, realmente lo verdaderamente preocupante de todo esto es que esta señora, de verdad, se sienta en la potestad de ir a TikTok a llorar cuando le han tratado bien en todo momento. Y está aquí llorando como una histérica porque le han dicho que le devolvían su dinero. ¿Por qué no me han dicho que me iban a arreglar el móvil? Solo que me devolvían el dinero. De verdad, si esto es capaz de hacerlo públicamente, preguntaos por un momento qué hará en lo privado. Si esto ya lo considera correcto para subirlo a sus redes sociales, ¿qué es lo que hará en privado que se guarda? ¿Qué es? Pero es que también han sido las cuerpas en las que me ha hablado, me ha hablado como despectivamente. Me miraba de arriba abajo y me he sentido incómoda. Y he vuelto a explicar. Pero vamos a ver, ¿cómo no te va a mirar despectivamente si le estabas diciendo ahí que hiciera magia? Es como si vas a la tienda de Apple y le pides al tipo de Apple que se conecte al wifi de tu casa. ¡Es imposible! Le estás pidiendo a un chico que está trabajando en la tienda de Apple que mágicamente arregle un problema que él no puede ver. Porque encima muestra el móvil que la batería está perfectamente. ¿Qué más quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito? No me extraña que te mire mal. ¡Poco te ha mirado mal! Has dicho una tremenda barbaridad y encima lloras porque te han dicho que te devolvían el dinero. Increíble. El nivel de privilegio de esta señora, de verdad, que esta señora esté cobrando, vete a saber cuántos miles de euros. Y tenga este nivel de IQ. Mientras el chico de la tienda de Apple tenga el doble de IQ que ella y esté cobrando el salario mínimo para estar en la tienda de Apple. Es que la sociedad es una mierda, ¿eh? La sociedad no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo podemos premiar y hacer famosa a una señora como esta? Y a gente más inteligente que ella les tenemos trabajando por el salario mínimo en una tienda de mierda. ¡De verdad! ¡Preguntémonoslo! 9 horas la pantalla encendida porque se han tenido que transferir los datos. Porque un terabyte cuesta mucho. Entonces estuve 7 horas casi, 8, esperando que se pasaran los datos de un móvil a otro. Por eso la pantalla encendida. Porque es que me lo dieron el lunes. Estamos am... Esto es muy fuerte, ¿eh? Estuvo 9 horas con la pantalla encendida. Y encima haciendo algo que costaba tanto de procesar como la transferencia de datos. Si te parece poca cantidad de batería al estar 9 horas encendido transfiriendo datos. Y dices, es que ha tirado muy poco. Es que te hice la más remota idea de nada. Se ha estado dedicando a ejecutar durante 9 puñeteras horas con la pantalla encendida. Uno de los procedimientos que más energía consumen. Y aún tiene los huevacos tan gordos de decir, es que dura tan poco la batería. Lo peor es pensar que acaba de comprarse el móvil justo ahora. Literalmente justo ahora. Y no ha esperado a usarlo de forma normal. Y ha estado yendo a la tienda a quejarse. Increíble. Los que habéis trabajado en cosas de servicio de atención al público. Sabéis el tipo de clientes que son estos, seguro. A miércoles y cargo la batería por la noche. Y por la mañana ya no tengo batería. Hacen las 11 de la mañana y no tengo batería. Y este móvil me dura. Vamos a ver. Si cargas la batería por la noche. ¿Cómo puede ser que por la mañana no tengas batería? Si se carga durante la noche. ¿Cómo puede ser que de repente en la mañana ya no haya batería? A las 11 con el mismo uso que le estoy dando con ese. Y me da rabia porque no me escuchaba. No me escuchaba el hombre, no me escuchaba. No le daba la gana escucharme. Y la respuesta siempre era. Si quieres te devolvemos el dinero si no te gusta nuestro producto. Era la forma en la que lo decía, tío. Era la forma en la que lo decía. Es que no sé cómo. No me sale. No me sale hablarle así a alguien. Gente así que está trabajando cara al público. Te estropea un maldito día. Que venga esta angustia pidiendo por favor una solución. Vale. Está malísima de la cabeza, ¿eh? Y encima se dedica a quejarse a la gente que atiende al público. Lo dice la privilegiada. Con dos iPhones, uno reciente y con su coche propio. Claro que sí. Ponte a quejarte tú de un currito que cobra el salario mínimo atendiendo tus tonterías. Que no tienes la más remota idea de lo que estás diciendo. Porque estás pidiendo algo imposible. ¿Qué más solución te va a dar? Me das esa solución perfecto. Me voy a otro Apple. Me voy a otro Apple porque es que a mí me han dicho, aunque tenga un 100% de derridimiento el iPhone. Se va a otro Apple. Claro, porque el otro sí que son magos, ¿no? Y como en el otro son magos y lo pueden solucionar mágicamente. En otro Apple definitivamente lo harán mucho mejor. De verdad, esta señora tiene un problema bien grave, ¿eh? En lugar de decir, voy a informarme porque claramente no entiendo muy bien cómo funciona el tema de las baterías. Y que un currito empleado de aquí no me puede mágicamente solucionar un móvil. En lugar de eso, este es el tipo de persona que dice, ¡ah! ¿Qué? ¿No me vas a regalar la batería? ¡Quiero hablar con el encargado! De verdad. En los ajustes, ellos te hacen un escaneo por dentro. Y comproban si es cierto o no es cierto. Y le digo, no podéis mirarlo por dentro o con vuestros ordenadores. Y me dice, si no te gusta el producto, te devolvemos el dinero. ¡Ay, señor, que te he dicho que no quiero! Que quiero el puto móvil, que no quiero el... Espérate, espérate. Y aún pretendía que allí en la tienda le hiciera un servicio de CSI para ver si efectivamente la batería estaba en buen estado o no. Perdona, pero pasarse el móvil nueve horas con la pantalla encendida transfiriendo datos, me parece que la batería está perfectamente bien. No creo que les haga falta abrir el maldito móvil, que tampoco pueden ahí en la tienda. Eso ya es del servicio técnico. Para que tú con tus paranoias mentales digas, ¡ah! Es que no funciona bien la batería. Y lo que pone aquí, esto está todo mal. El ordenador se equivoca. Yo tengo razón. Claro que sí. El dinero, tronco. Yo volviendo a repetirle, señor. Si yo quiero el móvil, no te preocupes. Si yo lo que quiero es solucionar este problema que no tengo con el otro. Es que no me entiende, que no ve que las cifras son exactamente iguales. Y este no tiene batería. Y este tiene un 40% de batería desde el lunes. Que aún me sigue durando la batería desde el lunes. Vamos, el otro iPhone es mágico, ¿eh? Tiene la batería que no tiene ningún iPhone en este mundo. Le dura días la batería del iPhone. Yo es que flipo. Al principio empecé diciendo que le duraba 24 horas. Y ahora le dura días. Mentirosa compulsiva. Escuchar, me ha hablado mal. No me ha gritado, ¿vale? Me ha hablado mal. Comentarios hirientes. Comentarios hirientes. Si quieres te devolvemos tu dinero. ¡Wow! ¡Qué hiriente el comentario! ¡Le ha dolido en lo más profundo! ¡Qué horror! Payasísima. Me jodió el maldito día. Estaba súper bien, macho. Y lo que más raro me da es que yo llego a los sitios con una sorpresa en la cara. Amable para alegrar la realidad de los demás. Diciendo por favor, diciendo gracias, que es lo que hay que hacer. Que no me cuesta nada. Me encanta hacerlo. Claro, si dices tonterías basura, diciendo payasadas a un empleado que cobra el salario mínimo, escuchando tus tonterías sin ningún tipo de sentido que pides que haga magia, definitivamente, todo se tiene que pasar por alto, porque claro, como sonríes, tú imagínate por un momento ser el novio de esta señora. Imagínatelo por un momento. Por favor, imagínate cómo tienen que ser las discusiones con esta mujer. ¿Cuál tiene que ser su nivel de victimismo para poder hacer esto y pensarse que esto está bien? Imagínate lo que hace en privado. ¡Imagínatelo! Darles un buen día a la gente que está trabajando y mi voz no podía... Darles un buen día. Le encanta darles un buen día. El buen día. Dos puntos. ¡Hazme magia con mi móvil o te puro en TikTok! De verdad, patético. Voy a hacer más dulce, que es que el hombre le ha pelado los huevos y me ha hablado mal. Yo siempre voy a tratar que... Hablarle mal. Si quieres, te devolvemos tu dinero. Dios, qué flipo. ¿Eso es hablarte mal? Literalmente no ha dicho ningún comentario más. Solo ha dicho que le ha repetido varias veces. Te devolvemos tu dinero. ¿Qué más te da? ¡Uy! Pero es que es mi iPhone y no quiero dar mi juguete. ¡Me pongo a llorar! Estas personas siempre acaban tratándome mal. Yo no lo entiendo. Mucha rabia. Me da mucha rabia. Que nadie me trate como yo los trato a ellos. Es que me da mucha rabia. Porque no... Está enfermísima esta señora, ¿eh? De verdad os lo digo, está enfermísima esta señora. Es la víctima del mundo. Todo el mundo la trata mal. Pobrecita ella que no hace nada malo. Tú estás malísima de la cabeza, ¿eh? De verdad te lo digo. No lo hago por nada a cambio. Pero a mí también me gusta que me traten bien, ¿me entendéis? Es que me duele mucho. Me duele mucho. No quiero nada a cambio. Si yo te trato bien es porque yo quiero tratarte bien. Pero a mí también me gusta que me traten bien. A mí también me gusta que me saquen una sonrisa. A mí también me gusta que me alegren el día. No lo todo o lo contrario, ¿me entiendes? Como la gente... Es que tú no estabas pidiendo que te sacaran una sonrisa. Tú estabas pidiendo que hicieran magia con tu móvil. Te abrieron el móvil. Consultaron a ver, le estaba la batería. Vieron que estaba perfectamente. Es un uso normal. Y tú aún estabas de pesada ahí. ¡Ay! ¡Haz magia! ¡Me pongo a llorar! ¿Cómo la habrán educado los padres, eh? ¿Cómo la habrán educado? Ese tiene tan poco tacto. Ese tiene muy poco tacto, tío. Y me he tenido que irle para... Muy poco tacto. Decirte que te devuelve tu dinero. Es que no ha dicho otra cosa. Si el mejor chico hubiese dicho... Tía, pero tú no tienes ni idea. Oye, aún lo puedo entender. Pero el chico solo te dijo... Si quieres te devolvemos tu dinero. O sea, tú estabas pidiendo que hiciera magia. Y él te decía... Es que no hay otra. Si quieres te devolvemos tu dinero. ¿Y eso te parece que es tener poco tacto? Malísima de la cabeza, eh. Pero malísima, malísima. El tipo de personalidad que se inventaría un abuso. Y literalmente es lo que vais a ver en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Había venido aquí comunicándoos mi problema y mi angustia. Muchísimas gracias que tengáis buen día. Y me he ido. La chica tenía la cabeza agachada. Porque le estaba dando vergüenza de la forma en la que me estaba tratando el chico. No. La chica tenía la cabeza agachada porque estaba riendo de ti. Aún se pensará que la chica estaba sintiendo empatía por ella. Se estaba riendo de ti, colega. Estaba mirándote abajo porque se estaba partiendo el culo. Vergüenza como le estaba tratando, dice. Esta señora vive en otro universo, eh. De verdad os lo digo. ¿Entendéis? A ese extremo llegamos. Y como estaba tratando tan hirientemente. La chica que estaba al lado no quería ni mirar. Y me duele, tío. Me duele. Y me duele. ¡Me duele! ¡Me duele! Y así es que hagan daño a gente que no ha hecho nada. Malísima, eh. O sea, ha estado llorando durante cuatro minutos enteros. Más de cuatro minutos. Porque le dijeron que si quería le devolvían su dinero. Ahora sí, vamos a ver la segunda parte que esta me da mucha más rabia y mucho más asco. Porque ahora es totalmente repulsivo el nivel de mentiras al que llega hasta TikTok. Pero antes de verlo, en serio os digo, me da extrema, extrema rabia pensar que hay gente que tiene potencial que pueda aportar cosas a la sociedad. Atrapados en trabajos de mierda donde les pagan el sueldo mínimo. Y atendiendo a gente como esta tipa con mucho más dinero que ellos. Con muchas más posibilidades en la vida que ellos. Exigiendo, llorando y siendo niños mimados. En respuesta, esta señora básicamente publicó en su Instagram unos stories diciendo que le estaban haciendo bullying básicamente. O sea, puro victimismo del más barato del mundo. Y es como, ¿tú a qué fuiste exactamente a TikTok a llorar y decir todas estas barbaridades? Únicamente lo hiciste para intentar tú hacerle bullying a alguien que te dijo que si querías te devolvían tu dinero. Que te dediques a lloriquear ahora porque se estaban riendo de ti. Me parece, en fin, deplorable. Pero sinceramente si solo hubiese visto este vídeo, pues me habría quedado sin más como una señora sin ningún tipo de capacidad intelectual diciendo barbaridades y muy llorona. Pero después de ver el segundo vídeo, definitivamente me quedó claro que esta mujer es mucho más. Algo mucho más grave. Una persona con mucho peligro que un día de estos va a meter a alguien en la cárcel. Atentos porque este vídeo os va a enervar mucho más. Un poquito de contexto. Este vídeo supuestamente se lo grabó justo cuando estaba sucediendo que según ella dos hombres iban a secuestrarla, violicionarla, X, cualquier cosa. Y por supuesto no pierde la oportunidad para grabarse a sí misma llorando. Imaginaos, se supone que estás en shock, que te van a secuestrar y tú lo que haces es decir ¡Uy! ¡Espérate un momento! Te voy a grabar llorando para TikTok. Y por supuesto así es como empieza el vídeo. Vais a flipar con esto. El nivel de falserío es increíble, ¿eh? Para que alguien me acompañe al puto parque. Hola, ahora ya estoy más tranquila. Pero sigo con el mal cuerpo y después de ver ese vídeo pues a mí me da mucho recordarlo. Ayer viví por primera vez. Dice, ahora estoy más tranquila. Al terminar la frase empieza a llorar. ¡Maravilloso! Lo peor es que la gente está comentando cosas positivas en este TikTok. Es lo más preocupante de todo, ¿eh? Es muy bestia. Os va a arder la sangre con esto. A veces una situación en la que muchas mujeres hoy en día nos sentimos miedo, ¿no? Ayer. Esto es la razón por la que la están apoyando ahora mismo. Porque empieza con el discursito feminista de ¡Hay muchas mujeres! ¡Nos encontramos en esta situación! Vais a ver la situación. Tiene huevos esta señora, ¿eh? Me fui del evento para recoger a mi madre al aeropuerto porque venía a verme. Llevo desde el 26 de diciembre sin verla. Y cuando fui al parking, mi coche estaba en el parking del Príncipe Pío, en el menos 3. Bajé por las escaleras automáticas al menos 1 y vi a dos hombres que me miraron. Yo no... yo no quise juzgar. Yo no quise decir, pues, estas personas no me están dando buenas espinas. Pero como que una alerta... Buenas espinas. ¡Ni siquiera sabe hablar! ¿Espinas de qué? ¡De pescado! Te lo juro, saca lo peor de mí, ¿eh? Y además, ¿no te dan buena espina por qué? Bueno, buenas espinas de pescado. ¿Por qué? Porque le miraron. Literalmente eso fue todo. ¡Le miraron! Atentos, ¿eh? Que se pone peor. Te saltó, ¿no? Pero yo pasé y dije, bueno, pues, para asegurarme, pues, voy a sacar... Voy a pagar mi billete en el menos 1 y voy a bajar por el ascensor. No pago mi billete y me doy la... Y me doy la vuelta para mirarles otra vez. De pronto empieza como a mirar, disimular. Me noté... Me estaba mirando. Pues voy a bajar por el ascensor. Ahora sí no encontrármelos. Y irme a mi coche directa. Voy con unos tacones, un vestido, un abrigo de piel, mi bolso... Bajo, al menos... Ya está llorando, ¿eh? Fijaos que ya está llorando. Abro la puerta. No sé dónde estoy. No encontré mi coche. Está vacío, no hay nadie. Está todo oscuro. Voy con los tacones, andando normal. Y de repente escucho algo por detrás. Y de repente... Perdón, perdón. Y de repente me doy la vuelta y escucho unos pasos y un movimiento de ropa. Efectivamente estaban detrás. Estaba sola. Con unos tacones que no podía correr. Y entonces acelere el paso. ¿Cuántas películas ha visto esta señora? En resumen, toda la interacción ha sido esto. Y no hay más interacción, ¿eh? Está pagando un ticket y dos hombres la miran. Baja por su coche y los hombres también están ahí en el parking. Ya está. ¡Eso es todo! Podrían estar ellos también buscando su coche. Pagando su ticket. Sinceramente, hacerlo, intentar secuestrar o abusar de alguien en un parking es como la idea más estúpida que puedes tener. Porque está lleno de cámaras. No solo lleno de cámaras, sino de gente de seguridad viendo las cámaras a tiempo real en las pantallas del parking. Pero no. Para ella, que ha visto muchas películas, se cree que ver dos hombres automáticamente es que van a hacerle algo. Vais a ver porque el plot twist es bestia. Pero me repatea las pelotas y ya empecemos con este victimismo feminista sin ningún tipo de sentido, únicamente para autopromocionarse. Por supuesto que hay abuso. Por supuesto que puedes sufrir un abuso por parte de un extraño por la calle. Aunque eso es lo menos probable. Es lo más peliculero porque es lo que más se ve en las películas. Y muchas veces lo que más se viraliza. Pero lo cierto es que la mayor parte de los abusos, entre el 80 y el 90% de los abusos en todos los países, vienen por parte de familiares, amigos o conocidos. Pero lo que pasa es que este tipo de abusos, los de desconocidos son los que más peliculeros son y los que más se ven en películas habitualmente. Pero ya está, o sea, ella no tuvo ninguna señal más allá de que le mirasen para decir, ay, es que me van a hacer algo. Y estás en un maldito parking privado, el sitio más seguro en el que puedes estar realmente. Y dije, es muy extraño, ¿no? Que esté en la misma planta que yo, no sé, la sensación tenía miedo, tenía mucho miedo. De verdad, esta tía tiene otro nivel de victimismo. Extraño que haya gente en el mismo parking que tú. ¿Qué te crees? ¿Que el parking es solo tuyo? Pero es que encima me he puesto a buscar para este parking, el parking que ella ha mencionado. Y literalmente tiene cámaras de seguridad, está cubierto y tiene personal vigilando 24 horas. Además de que suele estar bastante lleno porque esto es el centro. Pero, eh, ella tiene que encontrar siempre un buen momento para ponerse a llorar. Es que es increíble esto. Miedo. Y entonces empecé a caminar hacia unas puertas y una estaba cerrada. Y luego estaba otra cerrada. Y digo, joder, joder. Y yo diciendo, claro, porque me volvía a girar para atrás y estaban como acelerando el paso. Y yo dije, madre mía, Dios, aquí no salgo. Entonces seguí por adelante. ¿Acelerando el paso? ¿Exactamente cómo me diste eso exactamente? Ni siquiera dice que se pusieran a correr. Es que dice que estaban acelerando el paso. ¿Y cómo lo calculas? Que estaban haciendo trote rápido. ¿Eh? Se pusieron a hacer así. Uh, uh. Ahí no te las tuyo haciendo trote. No corrían, pero tampoco andaban. Estaban acelerando el paso así. Haciendo trote rápido. Y es que flipo con esta señora. Se torcía una esquina. Y había un chico con un contenedor de basura. Y le dije, le miré a los ojos y le dije, perdóname, están siguiendo los chicos, por favor, ayúdame. Vale, ya estamos calmados. Y me... O sea, le da miedo dos hombres. Y en cuanto encuentra a otro hombre, le pide ayuda. Alucinante, ¿eh? De verdad, patético. Alucinante. ¡Qué increíble! Lo peor es que, de verdad, la historia tan estúpida que está contando. Quiero que veáis antes de continuar los comentarios basura de TikTok, ¿eh? Dios, qué mal cuerpo normal. Lo siento tanto, tía. ¿Qué es lo que sientes? ¿Que dos hombres la miraron? ¿Eso es lo que sientes? ¡Que son días de mierda es esta! Me pasó algo parecido a las cuatro de la tarde. Por una calle súper transitada. Nadie me ayudó. ¿Vale? Por un momento lo he sentido como si me hubiera pasado a mí. ¿El qué? ¡Que te miraron dos hombres! Yo flipo con esto, ¿eh? De verdad, yo flipo. ¿Cómo puede llorar de esta manera? Por esta tontería. Yo es que flipo. Me dijo, vale, perfecto, vente conmigo. Vamos a subir por el ascensor. Te voy a llevar por detrás de los contenedores de basura del McDonald's, te voy a subir. O sea, irte con un chico por detrás de los contenedores donde no hay cámara y un sitio de paso, eso no te da miedo. Ahora, estar en un parking con cámaras de vigilancia, con un vigilante mirando 24 horas, ¿eso? ¡Qué horror! Me pongo a llorar. Increíble. Y dije, muchísimas gracias, entonces, de repente nadie, no estaban, ya no estaban. Llegamos a la zona de restaurantes del Príncipe Pío y yo pensaba que ya estaba tranquila hasta que de repente me dé la vuelta. Y está uno de ellos. No, es él o no es él, no es el mismo que antes. O sea, me siento en una mesa del McDonald's, pero de repente me vuelvo a dar otra vuelta y están los dos pasando por delante de mí y digo, son esos dos, entonces como me escondo. Fíjate cómo se dedica, ya estando con compañía, a señalar y acusarles cuando no han hecho nada. Literalmente no han hecho nada. Te han mirado, nada más. Y han andado por la misma planta de parking que tú. Y aún dices, ¡son esos, son esos! Tío, por culpa de gente así es por lo que quemaban a gente por brujas en el medievo. Por culpa de gente así. La paranoia de esta mujer es patológica, ¿eh? Pero patológica. Estoy corriendo en plan detrás de unas mesas diciendo, madre mía, mía mía. Y yo estaba saco, pero es que... Y se pone a correr y a huir de ellos cuando estaban andando por el McDonald's. Andando por el McDonald's. De verdad, me encantaría encontrar a estos chicos. Pero ¿sabéis? Lo peor es que muy probablemente ni siquiera sepan quién es ella. Es lo más probable del tema. Que probablemente iban andando a su rollo y en ningún momento se dieron cuenta de esta señora. Con lo cual, probablemente ni siquiera saben que son ellos los de esta historia. En fin. Yo no sabía que podían hacer esos hombres, ¿me entiendes? Yo no sabía, tenían mochilas, gorras, con bolsas. Si el chico me coge del brazo. ¿Qué te van a hacer con una mochila? O sea, de hecho, peor. Porque si tienen mochila, tienen menos movimiento para acogerte. Porque ya están cargando con peso. Con lo cual, si te quieren hacer algo, si tienen ya peso a la espalda cargado, es más difícil. Para poder hacerte algo, lo ideal es que no lleven equipaje encima. Sino que al contrario, estén totalmente libres y entonces te pueden agarrar con toda su fuerza. Sin usar su fuerza para crear unas mochilas. ¿Qué te piensas que va a ver en la mochila exactamente? ¿Qué te crees? ¿Que hay cuerdas que te van a dar? ¡Mágicamente! De verdad, esta señora está malísima de la cabeza. Y malísimos de la cabeza están todas las tipas comentando tonterías, de verdad. Es increíble. Me subió las extrañas para arriba, me sentí ahí arriba y me dijo, voy a llamar a la seguridad del centro comercial. Pues esos son los vídeos que habéis visto. A llamar a seguridad. ¿Te parece normal esto? Llamar a seguridad porque ha visto a dos hombres caminando. Y es que flipo. El guardia pues me llevó al parking, me acompañó y hasta que yo no esté montada en el coche, él no fue, él no se fue, él se quedó como ahí conmigo. Es que luego cuando yo ya me fui, el guardia ya no estaba conmigo. Si de repente el ticket pues había pasado el tiempo porque había transcurrido todo eso y tenía que volver a bajarme del coche, tenía que volver a pagar el coche, tenía que volver a subir arriba para pagar. ¡Ay, que tengo que pagar otra vez! ¡Pacético! Y tenía los huevos aquí. Y diciendo eso. ¿Tenía los huevos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que flipo, de verdad. Es increíble esta señora. Tiene un problema mental pero serio. Está para que la analicen los científicos, de verdad. Y a todos los de los comentarios apoyándola también están para que los analicen los científicos. No sé qué pasó con esos hombres, no lo sé, no los volví a ver. ¡Porque no te estaban buscando! De verdad. Y fue cuando de repente pues ya todo como que me había quedado en shock y... Y me había dado cuenta perfectamente de lo que me estaba ocurriendo, de lo que me había ocurrido, que era mi primera vez que yo lo escuchaba decir, pero nunca me había pasado a mí. En lugar de pensar, me di cuenta de que fui una paranoica y no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo y diciendo. Y le hice perder un montón de tiempo en su trabajo a un chico sacando la basura, a personal de seguridad del centro comercial. Soy una paranoica y me di cuenta de la tontería que hice. No, no, no. Lo que he dicho es... Ese día me di cuenta, ese día me di cuenta de que a partir de ahora voy a cambiar mi bio de Instagram y voy a poner superviviente de violización. ¿Qué huevos esta señora? Hay una primera vez para todo. Y es que no me... Yo soy una persona que le gusta mucho estar sola, que le gusta mucho ir a sitios sola, que quiere hacer una vida normal. Hay una primera vez para todo. De verdad se piensa que he vivido una experiencia traumática de algún tipo. De verdad es esto una falta de respeto. Para las mujeres y hombres que han sufrido abusos del tipo que sea relacionados con esto, me parece una falta de respeto. a unos niveles que ya te quieres hacer. Ay, es mi primera vez sufriendo esto. ¡Qué rabia de señora! Una privilegiada haciéndose la víctima de aparcar su propio coche en un parking privado. ¡Flipo! No puedo ir a un puto parking. Es que no puedo ir a un puto parking. Ahora no puedo ir a un puto parking a las 8 o 12 de la noche porque me voy a encontrar con personas así, ¿sabes? Y no quiero que me pase nada. Y barco. ¿Con personas así? ¿Qué personas así? Si llevaban mochilas. ¿Qué personas, qué? ¿Qué te crees? ¿Que te van a cortar por trocitos y me das en la mochila? ¡Flipo! Imagínate mi madre llegar al aeropuerto que no haya nadie esperándola. Que yo no pueda decirle, mamá, es que no voy a poder ir a por ti, ¿me entiendes? Pues me duele mucho, me da miedo, ya no... Y las personas que me conocen saben que me gusta mucho la soledad, que me gusta mucho hacer planes sola, viajar sola. Y lo único que tengo que hacer ahora es ser fuerte. ¡Ser fuerte! Seguir con mi vida. Estas cosas no van a cambiar. Estas cosas van a seguir sucediendo. Pues nada, pues gracias por escucharme. De verdad, que falta de respeto. Y lo que más falta de respeto, me parece, es que la gente la esté apoyando. Os lo juro que me arde la sangre. Os lo digo en serio, ¿eh? Que la gente le esté aplaudiendo como si esta señora fuera una víctima de algo. Cuando está literalmente en modo full esquizofrenia. De verdad, full esquizofrenia. Y aún se esté considerando la víctima de algo. ¡Oh! Hoy he sido yo. ¡Pero mañana puedes ser tú! Dios, qué flipo. Gracias a aquel chico que me pudo ayudar subiéndome por el cariejón de los condenadores. Yo estoy muy agradecida. Porque si él no llegaba a estar ahí, pues yo tampoco estaría aquí. ¡Qué cara tan dura que tiene esta tía, no de verdad! Y termina el vídeo haciéndose la coqueta. Gracias a mi salvador. Gracias por salvarme. Si queréis podemos ser novios. Y un día de estos te denuncio falsamente. Ay, ¿por qué? Pensé que me habías hecho cosas, ¿sabes? Y me parado ya con... Ay, qué señor. Qué rabia de señora, de verdad. Qué rabia de mujer. Lo peor es que hay algunas personas que sí que se están burlando de ella. Diciéndole, los premios Goya ya han pasado, ¿eh? Y lo peor es que la tía dice, ¿y tú de qué vas? Tiene más apoyo esta señora. Es lo más preocupante del tema. Que tiene más apoyo esta señora. Que la gente que se está dedicando a apuntarla a lo ridículo que está diciendo. No debería haber una primera vez para esto. Corazón rotito. Yo de verdad es que flipo con estas señoras, ¿eh? ¿Una primera vez para qué? Si no le ha pasado nada. Es increíble, ¿eh? Y la gente burlándose de ella. Fijaos que pocos likes en comparación a las respuestas de ella. O de sus amigas. Ojalá te pase. Algunas. No saben ni escribir. De las muchas cosas que nos han pasado muchas mujeres. Solo para que pases, aunque sea la mitad de miedo que hemos pasado a mirar esa situación. Y así aprendas a no reírte. Mira, este nivel de victimismo feminista me repatea los huevos. ¿Tú te crees que los hombres no pasan miedo cuando van por zonas de mierda? Y hay gente con malas pintas. Y han sufrido agresiones físicas de un montón de hombres. Robos y de todo. ¿Tú te crees que solo pasas miedo tú por ser mujer? Este nivel de egocentrismo y pensarte que el mundo solo gira alrededor tuyo. Me dan ganas de vomitar. Y que de verdad todo el mundo se riera de ella con la anterior polémica con lo del iPhone. Pero aquí ella por estar dedicándose a usar la tontería de esta feminista de feminismo, hashtag 8m, hoy me ha pasado esto por primera vez, hoy no puedo andar sola por la calle, hashtag 8m, mi tú, bla, bla, bla. Que por esto la estén apoyando ahora, os lo juro, me repatea. Me hierve la sangre. Espero sinceramente que os hierva también la sangre a vosotros porque esto me parece ridículo, ¿verdad? Profundamente ridículo. El nivel de absoluto sin sentido y ridiculez infrahumana me parece, ¿verdad? Asqueroso y no entiendo que haya tanta gente que se dedique a apoyar esto. Yo es que escapa mi comprensión, de verdad. ¿Soy yo el único que lo ve? Por favor, decidme, por favor, por favor, por favor, decidme que sois más inteligentes que los comentarios de TikTok. Por favor, necesito ver que hay gente con cabeza sabiendo que esto es una tontería como una casa. Y que está faltando el respeto a las verdaderas víctimas de algo. Ahora ella creyéndose que es la víctima de alguna cosa. Y encima no pierde la oportunidad para hacerse la coqueta al final. Es que me ha dado mucha rabia. Gracias a ese chico porque sin él yo no estaría aquí. Patética, de verdad, es increíble. Sin más, chicos, no olvides que no te puedes suscribir al canal. Solo los veteranos pueden permanecer suscritos. Todos los demás seguiréis formando parte de los comentarios de TikTok. Solo los veteranos inteligentes con cabeza pueden permanecer aquí suscritos. Y solo os quedará revisar manualmente los canales de las reviews de las infiltros igual de game para ver si subí algún vídeo nuevo. No olvides compartir el vídeo con tus amigos. Y así, como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.